Ahora sí, vamos con estos muchachos Ahora Listo Por si alguien se preguntaba por qué has dejado a un tío detrás Esta es la respuesta Este señor hace E incluso Vale, no te gires No te molestes en girar, tío Ya voy yo ¿Qué pasa? Ahí está Ya voy yo a por ti No, 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 no te gires ¿Qué le pasa a esto? No me gira la cámara Dios, este ratón está pidiendo un cambio Listo Batería neutralizada ¿Queréis más? ¿Queréis más fiesta? Pues tenemos más fiesta No os preocupéis Que ahora vamos No solo hemos capturado eso Sino que vamos a capturar también esto Una granada Que rauda y veloz Va a vaciar un puesto de ametralladora Nos vamos a hacer con el cruce En un momento Ya veréis Hijo de puta Ahí estamos Nos hacemos con el cruce En un momento Dos cañones De regalo Ya está Todo el lado derecho Nos pertenece Bueno, aquí se ha armado Una muy buena Y hemos perdido A un hombre Vale Hay muchísima gente Aquí ahora mismo Pero bueno Viene otro tanque pesado Viene un tanque pesado Por este lado Yo creo que va a poder avanzar Sin Sin demasiados problemas La verdad Sin demasiados problemas Vamos a avanzar Nos llevamos el flag Para adelante Vamos a ir avanzando Por aquí Con las armas Este señor Va a ayudar A traer El otro flag Esta ametralladora Ya no la necesitamos Y así vamos a ir avanzando Poco a poco Con los dos flags 88 Hostia Hemos perdido otros Joder Me han tocado los cojones Venga Vamos a dejar De estar aquí Haciendo el gilipollas Ahí está Uno de regalo Esa invita a la casa Bien Vamos a hacer Lo que hemos debido hacer Hace tiempo ya Vamos a ir A por estas Baterías De cañones Fijaos que ya Todo el mundo Que protegía Está ahí abajo Así que nos va a ser Relativamente fácil Estos dos héroes Venga Que se vengan Ya por aquí A protección De donde están Sus compañeros Esos dos chavales Necesitan una medalla Se merecen Una medalla Vamos a quitarle Lo de que ataque Automáticamente Que no queremos Sorpresas No queremos morir Así mágicamente Y ahora viene La La táctica Lanzamos granada Y en cuanto detone Metemos el tiro Y salimos por patas Listo Pero aún no es todo Volvemos Al suelo Al cráter Dios Dime que llegas No Vale Aquí se me ha ido Un poco Porque este hijo de puta Me ha detectado Es la hora Es la hora de entrar A lo grande Vamos a entrar A lo grande La mierda Chaval Venga Adelante 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 Vamos a entrar Pero a lo grande Uno menos Y ahora este señor Se va a venir por aquí Y se la va a liar Muy Muy Grande A este señor No nos despistemos Ala Batería alemana Neutralizada Otra batería Neutralizada Listo Únete a la fuerza De asalto Y acaba con la resistencia Pues básicamente Que nos carguemos A todo puto Alemán vivo Que nos encontremos Listo Espera un momento Queda alguien En esta base No, no, no Vente por aquí Mejor Hola Que mal te ha salido Muchacho Hostia ¿Y ese? A ver si no nos ve Y se la podemos liar Le he dado que dispare A la rueda A ver si puedo Disparar yo antes Ala Con la torreta destruida Poco va a hacer Ese señor Y esos Acabo de joderles La oruga Una rueda Esos de ahí No se mueven Esos de ahí No se mueven Bueno Si esos eran refuerzos Que iban al frente Me parece Que no les ha salido Muy bien La jugada Vamos a dejar Vamos a dejar A dos hombres Aquí Con orden De fuego Discreción Mierda Ala A pastar Amigo Hemos perdido Un hombre No pasa nada Que otro lo sustituya Otro cualquiera Al cañón Ah no Está vivo Está vivo Está bien De acuerdo Pues ahora tiene apoyo Ya está Tan fácil como eso Bien En cuanto a los flags 88 Que habíamos hablado antes Los quiero avanzando Bueno Vemos que El flanco derecho Está avanzando Bastante bien Tenemos que llegar aquí Tenemos que cargarnos eso Eso es el Lo que va a fastidiar Un poco ¿No? El sistema Quiero a alguien Aquí arriba En la torre Con la ametralladora Este señor Se la va a liar Muy grande Y quiero Bombardear A este Desde aquí No quiero Gente en esa ametralladora ¿Qué hace ese señor? Hola Creo que me he engañado Al darle Botón Pero bueno ¿Os acordáis De que alguien Había robado Una caja de munición? Y que ese Alguien está a salvo Me acabo de dar Cuenta yo Ahora mismo De ese Suceso Uno de mis Muchachos Estos dos Van a controlar El vehículo Se lo han ganado ¿Dónde Ibas tú? Vamos a meterle Un Eh ¿Qué viene por ahí? ¿Qué viene por ahí? Eso es un vehículo ¿Qué es lo que está Escondido ahí Esperando Ala A pastar Otro más Ostras no me habrá Muerto nadie Aquí ¿no? Están entrando Los Puñeteros Nazis Como no me iba A morir nadie Pero no mandé A tres tíos Aquí Y solo veo A uno Muere Listo Tenemos gente Ahí dentro Entre el muro Y demás Pero a ver No nos No nos Líemos ¿Quién había robado Al tanque? Este señor Sí señor Pues dejamos que este Vaya reparando Vete reparando Muchacho Dejamos que este muchacho Vaya reparando Y esos dos Héroes Se quedan Con el vehículo Bueno Bueno Parece que se han quedado Sin tanques pesados Los rusos Pero vamos a ir avanzando Poco a poco Como veis Nosotros no tenemos prisa Lo hemos hecho Con todas las baterías Del centro Y del Bueno Del lado Este izquierdo Con la cantidad De De rusos Que están cargando Es solo cuestión De tiempo Que flanqueen Sus defensas Aunque eso Si No me digáis Que no va a estar De puta madre Ir con los héroes Despejando el camino A ver No es que quede Una cantidad De munición Abrumadora Las cosas como son Pero Oye Mejor esto que nada Además Nos vamos a llevar A un grupo De infantería De refuerzo Venga Siempre que no tengan Que no nos tengan A tiro Desde un antitanque Y todo irá bien ¿A dónde ibas muchacho? Parece que empiezan A notar La presión Parece que Empiezan a notar La presión Ya os digo Quiero a estos muchachos Aquí arriba Buah Fijaos Que invasión de rusos Hay aquí ahora mismo Vamos a intentar Pillar a los que huyen Y esto también Venga ¿Dónde ibas muchacho? Y por aquí También están Venga Caña Para estos Bueno Esto está Esto está pasado Chavales Ahora mismo Nos comemos Nos comemos Ostras Hijos de puta Ellos también Tienen antitanque Hostia Hostia Defiéndete Defiéndete Retrasado Bueno Pues como veis Uno de los héroes Ha muerto Pero no os preocupéis Porque este va a salvar La situación Otra vez Vale Que grande Olvidad lo último Que acabo de decir Pasamos al plan B Pasamos al plan B Si los rusos No consiguen Acabar con esos cabrones Vamos a bombardear El edificio Hasta que se caiga Abajo Ya veréis Lo rápido Que voy a sacar A esos cabrones De ahí dentro Venga Nos traemos este también Que narices Adelante Adelante Todos corriendo Por allí Quiero una venganza Completa De estos cabrones Aún les queda Un vehículo Y algo más Una ametralladora Acaba de estallar El vehículo Que teníamos nosotros Y mis muchachos Pues a ver Desde coberturas Ahí por ejemplo Estos cuatro Pueden entrar por aquí No Definitivamente Se me está yendo La mierda El ratón Ahí está Bueno ¿Qué tenemos por aquí? ¿Alguno de estos cabrones Fue el que mató A los héroes? ¡Acribilladlos! Muy bien Sí señor Voy a rodear A esos cabrones Y voy a acabar Con todos Acabaremos Con todos Ahí está Les están metiendo Buena caña Oye Este árbol Está aquí Que ni pintado Así con la tontería Ahí ya estábamos Trayendo los flags Y cañones Bueno La heroica operación Dirigida por el teniente Olshansky Fue un éxito rotundo El bastión de Nikolayev Había caído Al fin Cuando Stalin Fue informado De la hazaña Concedió a cada uno De los hombres Del pelotón El título De héroe De la unión Soviética Espero que sea Mi pelotón Porque si tiene Que darle esa medalla A todos los que estamos Aquí ahora mismo Se quedan sin medallas En fin gente Espero que os haya gustado Esta campaña La hemos terminado Así que vámonos A la última campaña Una vez terminada La campaña Compañía de héroes Empezaremos La reconquista Del mar negro Esta es la campaña Más corta De todo el juego Solamente tiene Una misión En la guarida Del Kriegsmarine Mayor general El capitán Kinasef A su servicio Saludos Necesito trasladarme Junto a un pelotón De ametralladores Hasta Constanta ¿A Constanta? ¿Ya la hemos tomado? No capitán Aún no Pero dicen Que los rumanos Han accedido A dejar las armas No sabremos Si esto es cierto Hasta que lleguemos allí Bueno Pues lo que habéis oído Vamos a ir hasta Rumanía A ver si allí Se están rindiendo O no se están rindiendo El avión que nos ha dejado Se pira Y tendremos que Que mirar Por aquí A ver si son Hostiles o no Aunque no hay que Fiarse un pelo A cubierto Vale Lo que tenemos aquí Son alemanes Y los alemanes Esos siempre son hostiles De acuerdo Vale Sin refuerzos Y atrapados Vamos a hacer esto bien Vamos a coger A estos tres señores Veréis Os cuento La situación es la siguiente Ametralladora 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 Y mortero Tienen vigilada Toda la posible entrada Pero aquí tenemos Unos botes Que voy a utilizar Y me voy a llevar A seis hombres Aquí Vamos a entrar Desde atrás Tenemos un poco De cuidado Nos podremos cargar A todos estos cabrones Y así podremos Atacar desde dos lados Que la ametralladora Está apuntando Hacia arriba Atacamos desde abajo Si están apuntando Hacia abajo Atacamos desde arriba Pero en principio Los primeros Deberían de ser Por sorpresa Ahí está Los primeros Deberían de caer Por sorpresa Vamos allá Hay que usar La astucia Intentar cargar Hacia adelante Es un suicidio Con el mortero Las ametralladoras Y demás Pierdes hombres Fijo Y así Tenemos una Pequeña probabilidad De que no sea así Venga muchachos Abajo Tenemos a todos Ahí estamos Prohibido atacar Tenemos aquí Tenemos aquí A seis hombres Ya dispuestos Dispuestos Para el combate Vamos a hacer esto Y guardamos La partida No vaya a ser No vaya a ser Que se nos lie Bien Ahora tenemos que hacer esto Lo tenemos que hacer bien Vamos a tirar una granada Realmente no nos están viendo Así que Esos Están muertos Vale A simple vista No hemos llamado demasiado La atención Parece que viene un tío Por aquí Viene a ver Que ha pasado Solamente va a encontrar Cadáveres Que investigue Todo lo que quiera Mientras no toque Las narices Vamos a intentar ¿Se puede venir Hacia aquí? Sí Vale El problema es Que no me vea Ningún alemán Y dé la alarma Y nos pillen A todos Aquí atrás Va ¿Qué narices? Venga Vale Ahí está El mortero Ya está apuntando Hacia aquí Pero no saben Dónde estamos Va a bombardear La última situación Conocida Así que Tenemos que aprovechar Esta situación Creo que No me ve nadie Ahora mismo Creo que No me ve nadie Es el momento De aprovecharnos Uf Eso de que no me ven Mierda Creo que he tirado La granada Donde no era Y aún así Bueno 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 No pasa nada Que nos dé tiempo A levantarnos Y no pasará nada El del mortero Está muerto Ahí está Corre Corre muchacho El del mortero Está incapacitado Ya Incapacitado Permanente Seguimos teniendo Problemas Pero nada Que no se puedan Resolver Ahora nos hemos Facilitado La entrada Desde este lado Todos están Atendiendo Aquí Y nadie Está vigilando A mis muchachos Vamos a guardar Nadie está Vigilando A mis muchachos Cosa que voy A aprovechar Estoy mirando Como narices Poder aprovechar Esto La verdad Nadie tiene Cuchillos Ahora me vendrían Los cuchillos Fenomenal Bueno Si Al no haber Ametrallador Ahí A la mierda Muchacho Bueno Tenemos un Flanco abierto Ya Por aquí Podríamos pasar A todos los Colegas Que quisiésemos Tenemos que Llamar la atención Listo Hemos llamado La atención Así que Ahora volvemos A cargar Desde arriba Ni que me oliesen Ni que me oliesen Sin embargo Vamos a meter Al cráter Si Si Y desde El cráter Podremos Acertar Aquí Una Granadita ¿A dónde Vas? ¿Qué te Ibas? ¿A coger La ametralladora Muchacho? Vale, vale Cárgate a ese Bien Oh Hostia Ha tenido buena reacción Ese cabrón Bueno No pasa nada No pasa nada ¿Por qué Ahora vamos a tirar Una granada A los de esa Ametralladora Fijaos Como corren Hay que aprovechar El desconcierto Hostia Sal de ahí Cúrate Vale Están ocupados Ahora Mierda Nada Si reacción Cuando les interesa A los hijos de puta Reaccionan De cojones Ala Bueno Hemos tenido Una baja Podrían haber sido Más Esa es la verdad ¿Cómo está Este mortero? Vamos a mirar ¿Cómo está El morterito Este? Cinco Balas No vale La pena Directamente Os lo digo Ya así No vale La pena Por cinco Míseras Y cochinas Balas Que liemos Aquí nada Bueno Siguiente objetivo Deberíamos Pillar estos Cañones Antiaéreos Antes de que Los nazis Intenten Utilizarlos Contra Nosotros ¿Cómo vamos A hacer esto? Lo primero Sería Acabar con Estos alemanes Vamos a formar Aquí un grupo Ninguno De estos Es el comandante ¿No? Si Este Este es el comandante Bien Aquí Guardamos la partida Ya se sabe Que pasa por aquí Te olvidas De guardar Una vez Y Luego se lía La misión Entera No quiero a nadie Escapar En ningún vehículo Amigo Hostia Hostia Lo que os decía ¿Qué os decía? Vamos a utilizar El cañón Contra nosotros Han ido ya Les ha faltado Tiempo Para correr A los cabrones Todos aquí Vamos a tirar Con alguno De los héroes Que han venido Hasta aquí Antes Este no tiene Granadas Ni este Este sí Este tiene Granadas Este nos sirve Además Además es médico Pues oye Tendrá que recetarles algo A los del cañón Yo creo que sí Vamos a recetarles algo A los de ese cañón Sí Oye Perfecto Hostia Corre No les ha hecho Mucha gracia No les ha hecho Mucha gracia Este cabroncete Oh Bueno Creo Puede ser Que aún siga vivo Dios Hay que vengar A ese muchacho